Ahora cántate la bebesita Bebelin Bebelin la que te voy a romper antes de cantar esa estúpida cosa Bienvenidos a una nueva video reacción Y a la novena parte de Novia Rentada Parodia por Eddy FDSI Ha salido hoy día, estoy grabando esto 7 de agosto Ha salido Y estoy muy emocionado Por, también porque el manga de Kano y Okaishima Que es el que está basado Va a llegar al capítulo 200 Pero hay que esperar la otra semana Porque va a ser una pausa por los Juegos Olímpicos La parodia pasada terminó con Chizuru siendo rentada por Mami Ah, es de la cita del amigo Y no me conviene Ok, volviendo Ok, voy a ver la parodia Me pongo los lentes Y como siempre el link del video original está en la descripción También el canal de Eddy FDSI para que vean Estas parodias Y voy a comenzar con la novena parte Y creo que penúltima Creo que penúltima De Novia Rentada Y comenzamos en 3, 2, 1 Play A ver Nota para mayores de Eddy Fox Si es tóxica No, eres tóxica Dulce y salvaje Ah, ¿sí? Si tanto me quieres Demuéstrame No, espérate mi amor ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estando bien jarioso, nena Me siento como como alcalentando tortillas No ha tenido tiempo para allá, tú sabes No, no sé papi ¿De qué estás hablando? Me lo entiendo Estoy hablando De que si jalas O no jalas Depende de qué quieres que jale No, mensa Me refiero a que si jalas O sea, de que si lo hacemos Amorcito, estamos en el trabajo No seas guarro Ten un poco de vergüenza Vergüenza en la que ya no tengo Mejor dime si sí o no No, porque luego que vas a dejar panzona Como la chorizo Y te vas a largar Ay, eso no va a pasar Soy Kazuya el responsable Bueno, eso también Acepto Pero que sea rápido Rápido es mi segundo nombre Bueno, aquí vamos Es la Sí, nueve de diez O sea, esta es la penúltima Y luego ya termina El siguiente termina Ok Trece No puede ser No puede ser No puede ser Si 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 me crush juntas ¿Será que están rajando de mí? O peor ¿Será que eso que...? ¿Por qué me trajiste un pinche karaoke? No me gusta cantar Perdón Chisero Pero hoy seré tu clienta Y tendrás que hacer todo lo que te diga Si, si, si Me descubriste Soy una novia de renta Pero no haré lo que me pidas Te pagaré 500 dólares por adelantado ¿No quieres que te baile tan bien? Solamente quiero saber Cómo es que trabaja una novia rentada Vamos, por cien dólares más Te baila una cumbia Dejo ir No, 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 no quiero eso Pero si quieres Si podemos hacer otra cosa Espera, ¿qué estás haciendo burra? Este no es el anime de Citro El anime Qué rico, lindo Ay, ya, no te ofreces Somos amigas Eran nomás para experimentar Experimenta mejor con tu voz de química Yo no bateo para ese lado Bueno, como quieras Hagamos algo más heterosexual Tener muchos hijos Con un macho golpeador Que nos maltrate Y nos abandone Es para ti Yo no estoy hablando de eso Tonta No, ¿cómo me gustaría alargarme Y dejarla aquí sola? Pero dinero es dinero Y yo nunca le digo que no A un billete Quiero que cantes ¿Cantar? Pero yo no sé cantar ¿Qué te pasa? Eso no me importa Solamente hazlo Ya te dije que no soy buena para eso Te dije que cantes, zorra Hola, verga ¿Qué mando una? ¿Qué perra? Recuerdo los tiempos Cuando estaba morro Me crié como un perro Jalari y pedro Mi madre un coracho Que me maltrataba Mi madre por miedo ¿Qué? Miraba y callaba ¡Wow! ¡Wow! ¡Cantas bien culero! Pero menos mejor que cualquier Es de tonero Que felicito ¡Jajaja! ¡Cantate tus felicitaciones! Lo que quiero es alargarme Ahora cántatela La bebesita bebelín Bebelín la que te voy a romper Antes de cantar esa estúpida cosa Calmantes mortes, mija Relájate, era broma Ay, bueno, como sea ¿Y ahora qué? ¿Qué se siente vivir en una relación de mentira Con un pobre pendejo como Katsuya? ¿Qué? ¿Será acaso que te gustan Sus siete centímetros? ¿Ah? No te culparía Tremendo todo y fe Pero igual nunca me quedé conforme con eso Pues a mí siempre me dejó satisfecha ¡Jajaja! Pues a mí siempre me la dejó así Esperen, esperen ¿Qué qué? ¡Vájate, mi amor! 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 ¿Qué pasa? ¡Nada, nada! ¡Es que me distraje con un par de cosas importantes! ¡Nada más! ¡Eso, eso! ¡Jeje! ¡No te preocupes! ¿Un par de cosas? ¿Con mis tetas? ¿Qué? ¡No! Ahora me pregunto dónde van ¡Cingados! ¡Se me junto el ganado! ¡Ya estoy lista para que me irrespetes! ¡Así que adelante, perro! ¿Sabes qué? Pensando en las que se me quitaron las ganas Dejémoslo para otro día Como el sur de Mexicali ¡Cinga la madre! ¡No puedo dejar esto así! ¡Tengo que escapar del trabajo de alguna manera! ¿Eh? ¡Ajá! ¡Ya te pasa, terrancito! ¡Renuncio! ¡No me están explotando laboralmente! ¡Ni siquiera tienen conos de agua! ¡Tuve que tomar del bote directamente! ¡Ya no aguanto! ¡Pinchi delicadito! ¡Típico milenial! ¡Pasa por tu finiquito! ¡Ahora sí! ¡Vámonos a la verga! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale la pena ver! ¡No me ha renunciado para encontrar a las dos chicas que más me han hecho daño! ¡Ahí están! ¡Espero no verme muy acusador! ¡No lo sea por el chismecito, chismecito! ¡Chismecito! ¡Era es la chica más odiada de toda la serie! ¡Así que dime! ¡Realmente qué es lo que quieres! ¡Quiero que termines con Kazuya! ¡No lo sigas ilusionando! ¡Pues él es el que no deja de rentarme! ¡Dice que sale más barato que comprar una muñeca! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Pu**a madre! ¡Eso era secreto, Chorizo! ¡Ay! ¡A mí no me interesa eso! ¡Vienes de aquí hasta mañana para terminar con él! ¡O voy a decirles a todos que eres una novia falsa de alquiler! Bueno, hasta luego, amor Ni creas que voy a terminar con Kazuya Es hora de ponerte las cosas claras, mamacita Yo soy la que lo hago feliz ahora Aunque te duela, soy su novia Y tú siempre serás la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Una novia falsa Que anda con muchos tipos a cambio de dinero ¡Qué tijal de mierda, morra! ¡Ay, ya, eso morras! ¡Ya me calentí! ¡Ven hasta que te voy a romper tu mueble! ¡Ay, no! O sea, me acabo de hacer un manicure Y me acabo de arreglar el cabello No quiero pelear ¡Oye, morra, esa tona! Aunque sientes el aura de mi Sharingan ¡Qué gracioso! También tienes el ojo viejo como Ruha ¡Guanta! ¡Esperate! ¡No, no, no! ¡Es mi lente de contacto! ¡Déjamelo acomodo! ¡Espera! Espera, una vez Ya casi, ya casi Finchelente Finchelente Ahora sí, listo Tal vez sea una novia de mentiras Pero los sentimientos que tengo no son de mentira Tú ni siquiera tienes sentimientos Solo te importa ¿Cuánto? ¡Los ojos! Era quien habla a la que lo funó solo porque le gustaban las patas ¿Sabes por qué lo corté? No por sus patas, tampoco por su tula Lo corté porque no me respondió un mensaje de Whatsapp Hasta dos minutos después ¿Es verdad que solo por eso? Me dijo que estaba en el hospital cuidando a una señora Le reclamé, esperé al otro día A la escuela y lo corté ¿Qué se chingue? Ya se prendió esta Suelta mi babosa Quédate con él A mí no me interesa Yo seguiré siendo la misma vieja culera La vieja culera Deja de cobrarle si lo quieres ¿Ah? ¡Qué pinche grabota! Estoy solito y abandonado Nadie me quiere porque soy un guarro Sí 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 Si te quitas por verdad Ay sí, perdón, perdón Gracias yo quisiera hacer los huevos de tu chorizo si le estaba espiando si le estaba espiando es que escuché todo bueno, eso tenía que pasar alguna vez, era obvio la hubieras amenazado y te la hubieras madreado para que no hablara nada ¿qué? ¿ya por fin la superaste, la vieja esa? eh, bueno, la verdad, sí, eh, sí, sí, ya no siento nada por ella ya es cosa del pasado para mí pues qué bueno por ti, pero ya tengo sueño y me quiero acostar ¿algo más que me quieras decir? sí, que mi mojo te da mucho cringe ¿alguna otra cosa? da pepecas pica papas con un pico con un pico pica papas, pepepecas con la cola adiós, kazuya no, 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 espera, espera, era broma la verdad es que quería agradecerte por todas las cosas bonitas que le dijiste a mami sobre mí ay, no te vayas a poner a llorar, güey, no seas mamón ay, es que es inevitable cuando me emociono me salen muchos lágrimas bueno, pues para que lo sepas todo lo que dije era verdad ¿de qué hablas? tú sabes que me gustas, eres feo pero tienes buenas cosas, a pesar de que eres un pajero y si estás perdido, no es por lastimado no, mami-chan e, entonces ay, es que con el dinero que me pagas pago la renta del leta y si me sobra, pues me compro maquillaje ¿eh? ¿maquillaje? además es el problema porque tú ya tienes novia de verdad roca no es mi novia tú sabes que solamente estoy con ella porque tú me dijiste y ambos quedamos en eso pero ella jamás me ha interesado la que me interesa eres tú, chorizo así que mañana cortaré con ella ok, amanza más ok, amanza más rápido que en el manga Quiero preguntarte algo ¿Qué cosa? ¿De verdad quieres estar conmigo? ¡Sí! Quiero estar contigo Quiero formalizar contigo Y algún día Quiero casarme contigo ¡Eh! ¡Avanza más rápido que el manga! El gran final El gran final ¡Ah! ¡Dios! ¿Pero qué más queda? Ok O sea, esto se sintió como una parte final ¿Pero qué más puede haber? O sea Y me sorprende que eso ya avanzaba Más rápido que el manga O sea, el manga haría 200 capítulos Y sigue para alargarse Para que se alargue mucho más Está interesante el Lear como del manga actualmente Bueno, un poco Pero No Que no se alargue mucho La gente está pidiendo Que no se alargue mucho La trama Ok Eh, ok Eh, la parodia Comienza con Kazoo y Ruka Trabajando Luego viene Mami Con Chizuru Cantan Canta un rato Mami quiere que Mami quiere que Cante La bebecita Y luego se va Y luego se va Kazoo lo sigue La confrontan Y su ojo Visco Que Eh, y luego Finalmente Kazoo ya A diferencia del anime O del anime original O del manga Se declara Y que va a pasar ahora No se que va a pasar Que va a ser esta décima parte Eh, pero estaba buena Estaba muy buena Aunque lo tenía como un capítulo final Pero Estaba bueno Ok Eh, pero como va a ser O sea Ya tiene segunda temporada Anunciada para el 2022 Y va a aparecer Un personaje más Espero que aparezca ese personaje Y a ver como va a ser O sea No creo que vaya a terminar En la Decime En la última parte No creo que termine O algo Ok En fin Eh, me ha encantado Eh, espero que se haga Un excelente trabajo De Eddie Haciendo esas parodias Y bueno Eso es todo Como siempre Comentar, suscribirse Compartir Dejar un buen like Nos vemos Chao